La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Soy Moses Acosta, soy originario de Aguascalientes y pues bueno, me dedico a la guitarra, a la música de cámara, al concertismo. La guitarra la empecé a estudiar en Aguascalientes, en el centro de estudios Manuel M. Ponce, que fue fundado cuando Ponce todavía estaba en vida. Y fue ahí donde escuché, por esos años que escuché a Andrés Segovia, y desde que escuché a Andrés Segovia, que de hecho es el más grande intérprete de Manuel M. Ponce, es compositor zacatecano, decidí empezar una carrera con el concertismo, ya a los 16 años ya empecé a dar conciertos y ya está la fecha. A los 18 años yo ya estaba fuera de la casa, o antes, y ya estaba dando conciertos. Y luego también me fui de Aguascalientes, aquí a Zacatecas, y aquí es donde he desarrollado mucho de mi actividad concertística. A Guitarra Sola, que es el proyecto que más tengo consolidado, pues comencé, tengo más de 10 años ininterrumpidamente trabajando en Manuel M. Ponce, por ejemplo. Y eso ha sido un desarrollo muy bueno, porque me he podido presentar en, a través de ese proyecto de interpretar a Ponce, me he podido presentar en foros especializados, en música mexicana de conciertos, música clásica. Entre ellos, de los primeros, cuando yo estaba muy chico, fue el Festival Poncefonía. ¿Por qué Manuel M. Ponce? Es simple. Es porque yo soy de Aguascalientes. Y Ponce creció allí, su familia son de orígenes de Aguascalientes. Y bueno, era lógico, porque yo desde muy chico, pues ya tocaba guitarra. Y lo más lógico, cuando empecé mi formación, era tocar Ponce. Estudié en el centro de Manuel M. Ponce, después vine aquí a Zacatecas a estudiar, y pues aquí nació Manuel M. Ponce. Es más que nada, más que el porqué, yo lo veo como una responsabilidad. Es el compositor mexicano más internacional. Pero si preguntas a un zacatecano cuántas obras, por ejemplo, cuántas canciones de Ponce conocen, obras de piano o de guitarra, la verdad es que es prácticamente nulo. Ese es uno de mis proyectos, realmente, que Ponce sea muy conocido. Algo así como cuando en Europa alaban a Mozart o a Bach. Hay un concierto todos los días, por ejemplo, en Viena, y todos los días escuchas compositores europeos. No tendría por qué no suceder eso en Zacatecas, que tiene posibilidades de ser un centro musical importante y de internacionalizar a sus artistas, sobre todo a Manuel M. Ponce. Quizá hay repertorios para guitarra similares en complejidad, pero más allá que Ponce ya no hay. O sea, digamos que Ponce es de los repertorios más complejos, quizá al lado de Mario Castellulo Tedesco, Joaquín Rodrigo, algunos otros autores de ese tipo. Pero lo que encuentra un Ponce, primero, Ponce no fue un guitarrista, pero al estar en contacto con Andrés Segovia, desarrolló, fue un guitarrista importante español, desarrolló una técnica compositiva muy amplia y también en cuanto a estética. En este momento me especializo más en la música del, he estado tocando, la música del 1929 a 1931. Es un repertorio de este compendio de tres años, muy influenciado por la música antigua y donde uso, hizo varias de sus grandes obras, como el preludio, tema, 20 variaciones y fuga. Es una pieza que osulea entre los 26 y 27 minutos, que es la que estoy tocando actualmente. Tiene una influencia española, digo, barroca, porque termina justamente con una fuga y tiene varios elementos del estilo barroco, pero a lo largo de la obra, de 26 minutos, escuchas detalles impresionistas, detalles de canciones mexicanas, música muy española, como lo dice la folia de España, pero también encuentras muchos elementos de composición muy moderna o donde hace un desarrollo de la forma musical muy amplio. Realmente Manuel M. Ponce es un autor que vale la pena tocarse y que se toque muchísimo en Zacatecas, que ese es el proyecto, realmente llevarlo a todos los municipios. Es un autor difícil de tocar, para empezar. No es fácil que encuentres a un instrumentista que lo toque. Sí, se toca mucho en el mundo, pero son piezas muy difíciles. Pero yo sí creo profundamente que hace falta que encontremos una identidad con Manuel M. Ponce, sobre todo esta región centro-occidente, Aguascalientes, Zacatecas, que tienen un parentesco más ligado a Manuel M. Ponce. Y sí creo que se está perdiendo precisamente por esta falta de desarrollo de más instrumentistas especializados. Aquí en Zacatecas, yo, en mi opinión, deberíamos haber tres o cuatro instrumentistas especializados en Manuel M. Ponce. Y creo que en ese sentido estoy aportando en la guitarra. Tengo, con mucha frecuencia, toco programas de guitarra sola. Ya tuve la oportunidad de mostrar un programa de Ponce en Durango, en San Luis, en Centro Occidente, aquí en Zacatecas. Y pues me da gusto realmente estar transmitiendo este repertorio y que lo escuchen de una manera amplia, de una manera más especializada. Pues la guitarra es ya mi estilo de vida y lo que sigue para mí es, pues bueno, consolidarme como solista. Siempre ha sido eso. Realmente tengo esta intención de hacer el proyecto que le titulo Manuel M. Ponce, obra completa para guitarra por Moisés Acosta en Zacatecas. Pero el plan sería realmente tocar toda la obra y al menos ese es mi proyecto, que es un macro proyecto realmente, es un proyecto que involucra muchas cosas. Es música, son más de cinco horas, compuse música de cámara, música para guitarra y orquesta, muchas obras para guitarra sola y pues ese es el plan, digamos que estaré unos añitos especializados. La jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.